hola a todos mi gente linda mi gente hermosa bienvenidos otra vez a su canal de filósofo 777 y nos vamos con el volatil boletín informativo señoras y señores gracias a en paralelo venezuela boletín informativo de divisas el día de hoy 12 de octubre 2021 9 de la mañana 12 de octubre hoy hace hace tantos años antes de la llegada del socialismo fiesta nacional y ahora una fiesta común y corriente recuerdan 12 de octubre día de la raza ahora día de la resistencia indígena bueno pobrecito los indígenas nuestros como están llevando del verguero gracias a esta revolución del siglo 21 bueno nos vamos con el promedio del dólar señoras y señores bueno repito gracias a paralelo venezuela el promedio del dólar se ubica hoy en 4,14 bolívares digitales 4,14 bolívares digitales acaba frente se lo tuvo en 3,95 o abrió esta semana en 3,95 bolívares digitales con un alza del 1,02 por ciento usd tv en venezuela lo tiene en un 4,10 bolívares digitales para un incremento del 1,99 por ciento local bitcoins lo ubicó en 4,11 bolívares digitales para un incremento del 3,27 por ciento dólar today también lo está vendiendo al mismo precio del local bitcoin en un 4,11 para un incremento del 0,49 por ciento m cambio lo mantiene igual al día de ayer en 4,19 ni para arriba ni para abajo cambio raya lo subió ahí lo coloca en 4,21 con un incremento del 0,96 por ciento y airtm lo ubica en 4,31 lo que es lo mismo de 4 millones 310 mil para un incremento de un 3,61 por ciento bien esa es la información así amanece el día de hoy el la moneda en la en lo que tiene que ver con la divisa el día de hoy una alza caída alza caída pero esto pronto se va a poner como les dije color de hormiga mientras algunos por allí están esperando que se anuncie incremento de sueldo dada la conversión monetaria yo digo lo siguiente hasta que no dolaricen el país y no aumenten los sueldos pero en dólares no se puede decir que va a haber un respiro porque si actualmente se está ganando siete bolívares digitales o diez bolívares digitales que ganan algunos usted se imagina que el aumento de sueldo sea 20 bolívares digitales qué haces tú con 20 bolos o sea con 20 millones de los viejos absolutamente nada si ya usted ha notado los precios en el mercado a cómo están los huevos donde tú vives a cómo está el arroz solamente vamos a comparar tres rubros huevos arroz y azúcar si quiere me regalas el precio me lo dejas acá abajo y en dónde estás en qué lugar está para saber para ubicar más o menos cómo está la canasta básica en los diferentes estados del país te parece bien ok me despido con esta un abrazo rompecordillas pendiente porque al mediodía les traigo o después de mediodía les traigo cómo va el movimiento de la divisa norteamericana el día de hoy en hoy e o Gracias por ver el video.